Ja 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 ¡Muuu! La rumba de la vaca se canta con maracas Y el héroe esta cantando que grite fuerte ¡Muu! A la plaza fue la vaca a la vaca se subió Pero se amató tan fuerte que la vaca se parió Y en el campo me contaron que la vieron muy mareada Pero yo le convide mi leche hecho con la papa La rumba de la vaca se canta con maracas Y el héroe esta cantando que grite fuerte ¡Muu! La rumba, la vaca, la rumba, la vaca La rumba, la vaca, la rumba, la vaca Rumba, rumba, vaca, vaca Rumba, rumba, vaca, vaca La rufa de la vaca se canta con maracas Y el héroe está cantando que grite fuerte A la casa de la vaca a la vaca se subió Pero se amacó tan fuerte que la vaca se marió Y en el topo me contaron que la tierra me mareó Pero yo le convivé mi leche chocolatada La rufa de la vaca se canta con maracas Y el héroe está cantando que grite fuerte ¡Muu! A pesar de todo lo que dicen de mí Podemos intentar cantar todos juntos ¡Una orquesta! ¡Prueba el micrófono! ¡Exacto! Ahora ustedes dos ¿Estamos listos? ¡Sí! ¿Funciona el auto bochinchero? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Exacto! 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 Cantamos con alegría Tenemos buen corazón Bailamos con las canciones En la granja de Celón Bien, comencemos con Doña Pancha Mi recomendación es la primera vez que cantas Atenta a la afinación ¡Prueba! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Primera vez que cantas! ¡Pero seguro no será la última! ¡Gallo Pinto! ¡Mi recomendación debe ser claro! ¡Debes darle vida a la canción! ¡Sí! 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 Cantamos con alegría ¡Sí! ¡Sí! Tenemos buen corazón ¡Sí! ¡Sí! ¡Exacto! 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 Se escucha muy bien, gran canción Ahora es el turno del caballo, Percherón Siempre a ritmo de acuerdo, es importante que seas claro Percherón no es un gran cantante y no se le entiende nada El pato, no te asuste mucho, hasta ahora Mi recomendación, respeta la letra, la letra No me gusta como cantan, ¿pero qué está pasando aquí? Esta orquesta no está funcionando, a nadie le gusta como cantan ¿A ustedes les gustó? ¡Sí! ¿Seguro? ¡Sí! A mí no, basta, vuelvo al bosque Un momento, me olvidé de Bartolito Entonces Bartolito, canta tú ¡Exacto! 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 La vaca no da la leche, manteca y dulce de leche La vaca no da el yogur El queso y que eliges tú Por la tarde quiero beber Chujur con galletitas También me gusta probar Dulce de leche en la cucharita ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Como quiero a mi vaquita! La vaca nos da la leche Manteca y dulce de leche La vaca nos da el yogur El queso y que eliges tu La vaca y yo tenemos Muchas cosas en común Por eso le agradecemos Diciéndole fuerte ¡Muuu! ¡Braaa! La vaca nos da la leche Manteca y dulce de leche La vaca nos da el yogur El queso y que eliges tu La vaca nos da la leche Manteca y dulce de leche La vaca nos da el yogur El queso y que eliges tu La vaca nos da la leche Manteca y dulce de leche La vaca nos da el yogur El queso y que eliges tu ¡Mmm! 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 Mi amigo tiene un gallinero Con muchas gallinas y un gallo cantor Que por las mañanas cantaba ¡Mmm! 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 Coro coro co-co 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 Coro coro co-co Coro coro en los caídas Barcolito se quedó Jajaja Sorpresa Aaaaaaaaaaaaa Jajajajajajaja La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace ¡Muuuu! ¿Y que mas tiene la vaca? ¡Orejas! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene orejas, tiene cabeza y tiene cola Y hace ¡Muuuu! ¿Y que mas tiene la vaca? ¡Cuernitos! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cuernitos, tiene orejas Tiene cabeza y tiene cola Y hace ¡Muuuu! ¿Y que mas? ¡Dos ojos! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene dos ojos, tiene cuernitos Tiene orejas, tiene cabeza y tiene cola Y hace ¡Muuuu! ¿Que mas tiene la vaca? ¡Tiene manchitas! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene manchitas, tiene dos ojos, tiene cuernitos Tiene orejas, tiene cabeza y tiene cola Y hace ¡Muuuu! 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 La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace ¡Muuuu! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace ¡Muuuu! 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 Al gran bonete se le ha perdido un firulete Y dicen que lo tiene el lorito Pepe ¡Prr! ¿Yo señor? ¡Si señor! ¡No señor! ¡Pues entonces quien lo tiene! ¡Pues entonces quien lo tiene! ¡Bartolito me derrene! ¡Prr! Al gran bonete se le ha perdido un firulete Y dicen que lo tiene Bartolito me derrene ¿Yo señor? ¡Si señor! ¡No señor! ¡Pues entonces quien lo tiene! ¡Percheron me derrene! Al gran bonete se le ha perdido un firulete Y dicen que lo tiene Percheron me derrene ¿Yo señor? ¡Si señor! ¡No señor! ¡Pues entonces quien lo tiene! ¡Bataraza me derrene! Al gran bonete se le ha perdido un firulete Y dicen que lo tiene Bartolito me derrene ¡Ah! ¡Yo señor! ¡Si señor! ¡No señor! ¡Pues entonces quien lo tiene! ¡Bacalola me derrene! Al gran bonete se le ha perdido un firulete Y dicen que lo tiene Bacalola me derrene ¡Oh! ¡Oh! ¿Yo señor? ¡Si señor! ¡Si señor! ¡No señor! ¡Pues entonces quien lo tiene! ¡El lobo! ¡Oh! ¡Oh! Al gran bonete se le ha perdido un firulete ¡Oh! 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 La potranca Margarita a la granja hoy llegó Con su cola bien peinada y su piel brillando al sol Los caballos de reojo cuando la miran pasar Admirando su belleza no hace mas que preguntar ¿Quién será? La potranca Margarita ¿Dónde va? ¡Oh! A pasear por el jardín ¡Ella es! La potranca mas bonita Y sin mas ni mas la siguen detrás todos juntos a pasear La potranca Margarita es hermosa como el sol Tiene largas las pestañas se parece a una flor Los caballos de la granja cuando la miran pasar Se ponen colorados y vuelven a preguntar ¿Quién será? La potranca Margarita ¿Dónde va? A pasear por el jardín ¡Ella es! ¡Ella es! La potranca mas bonita Y sin mas ni mas la siguen detrás todos juntos a pasear Y sin mas ni mas la siguen detrás todos juntos a pasear Bien de madrugada Lola despertó ¿Ah? ¿Ah? Todo es hoy distinto Todo es hoy amor Si hasta el lobo trajo flores y cenor Está emocionado ¿Ah? 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 ¿Qué pasó? Mmmhhh La vaca Lola va a tener un ternerito Ay que bonito Ay que bonito La vaca Lola va a tener un ternerito En un tiempito cuando nacerá La vaca Lola va a tener un ternerito Ay que bonito Ay que bonito toda la granja va a cuidar mucho de Lola Que esta panzona y muy feliz La vaca Lola va a tener un ternerito Ay que bonito, ay que bonito Y el ternerito va a tener un hermanito En un tiempito cuando nacerá La vaca Lola va a tener un ternerito Ay que bonito, ay que bonito Toda la granja va a cuidar mucho de Lola Que esta panzona y muy feliz Todos le dicen feliz día mamá Toda la granja esperando está En la granja de Zenón Ia ia o Una cola tiene mi caballo Una cola para agitar Una tiene mi caballo Una para agitar Dos orejas tiene mi caballo Dos orejas para escuchar Una dos tiene mi caballo Una dos para escuchar Tres relinchos hace mi caballo Tres relinchos para saludar Uno dos tres hace mi caballo Uno dos tres para saludar Cuatro patas tiene mi caballo Cuatro patas para galopar Una dos tres cuatro tiene mi caballo Una dos tres cuatro para galopar Cinco manchas tiene mi caballo Cinco manchas tiene mi caballo Cinco manchas más no se contar Una dos tres cuatro cinco tiene mi caballo Uno dos tres cuatro cinco más no se contar Veo veo que ves una cosa que es Maravillosa y fantástica es Si miras bien sabrás que es Tiene cuatro patas le gusta galopar A todos en la granja nos quiere ayudar ¿Quién es? El caballo ¡Sí! Veo veo que ves una cosa que es Maravillosa y fantástica es Si miras bien sabrás que es Tiene dos alitas y es de color verde Vuela por la granja y es muy meterete ¿Quién es? ¡El o! Veo veo que ves una cosa que es Maravillosa y fantástica es Si miras bien sabrás que es Tiene muchas plumas camina en dos patas A la madrugada se despierta y canta ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Veo veo que ves una cosa que es Maravillosa y fantástica es Si miras bien sabrás que es Anda merondeando siempre escondido Y aunque nos asusta también es divertido ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Veo veo que ves una cosa que es ¿Quién es? Una cosa que es Maravillosa y fantástica es Y miras bien, te abrazas ¡Bartolito!